Pero voy a empezar con una yo, voy a arrancar con una Este que está, bueno ya salió por ahí en vivo, pero se viene próximamente a dueto Con alguien por ahí que todavía es sorpresa, ya lo van a saber Pero me trae bien emocionado todo esto, porque siento que, siento un presentimiento muy bueno de todo eso Y sé que, sé que va a salir algo, algo perrón Les voy a cantar la gente, te encontré, les voy a cantar la gente, te encontré primero Este, a ver, a ver para todos ustedes, todas las muchachas He buscado mil palabras para definirte Y llegué a la conclusión que tal vez no existe Pues ninguna se me hace suficiente Es que tú eres todo y todo es poco, eres más que mi suerte Soy feliz y es por ti La verdad sin ti yo me sentía incompleto Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrío así de la nada Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abrace sin saber que te abrace sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida El no sé que tienes tú que tanto me fascina Eres tú, eres tú, mi mayor alegría Disculpen un poquito la ronquera Ayer estaba haciendo un frillazo Pasado de lanza Y ando dando un poquito ronco Este, no puedo evitar esa rolita Esa rolita que gracias a Dios les ha gustado mucho ahí a todos ustedes Este Pues